Hoy se conocieron más detalles sobre el supuesto asesino del periodista sinaloense Javier Valdés. Hoy se dijo que el principal móvil de ese asesinato fue el trabajo periodístico de Javier Valdés. Se presume que el homicidio de Javier Valdés Cárdenas, corresponsal del diario La Jornada y fundador del semanario Río 12, se encuentra vinculado con los diversos trabajos de investigación periodística en los que cubría asuntos como narcotráfico y delincuencia organizada. 11 meses y 23 días después de este crimen, fue detenido uno de los tres presuntos homicidas del periodista Javier Valdés. Se trata de Liberto Picos Barraza, el koala, detenido en la colonia Pedregal de Santa Julia, en Tijuana, Baja California. Tiene 26 años de edad y las autoridades lo ubican como la persona que iba manejando el automóvil Versa Gris, que interceptó el vehículo de Javier Valdés, para obligarlo a descender y acribillarlo de 12 balazos a unas cuadras del semanario Río 12, donde Javier Valdés publicaba sus columnas e investigaciones sobre delincuencia organizada y víctimas de la violencia. El koala es originario de Sinaloa y de acuerdo con las autoridades, presuntamente servía una célula criminal de Damaso López, exoperador del cártel de Sinaloa. Para nosotros esto constituye un avance, no es lo que hemos estado exigiendo plenamente, porque todavía se tienen por lo menos los nombres de dos sospechosos más. No se ha hablado todavía de los autores intelectuales. Las publicaciones de Javier Valdés en los meses previos a su asesinato, daban cuenta de la pugna por ocupar el lugar de Joaquín El Chapo Guzmán tras su reaprensión en enero de 2016. Pugna entre los hijos del Chapo y los Damaso López, el licenciado y el minilic. Enfrentamientos que llegaron a su parte más álgida en febrero de 2017, cuando hubo incursiones armadas en Villajuares, en Nabolato, Sinaloa. Después de esto, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán enviaron el 8 de febrero una carta a Imagen Noticias. Esta tarde recibimos una carta de los hijos del Chapo Guzmán. Cuentan que el sábado, este sábado 4 de febrero, Damaso López los trató de matar. Para responder a los hijos del Chapo, Damaso López, el licenciado, contactó a Javier Valdés para que publicara la respuesta en el semanario Río 12. La versión del licenciado se publicó el 19 de febrero de 2017, pero la mayoría de los ejemplares impresos del semanario fueron confiscados por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. No hubo amenazas, o sea, llegaron y ellos se imponen, ellos son ya una amenaza, ellos se imponen. Y después se generó un ambiente muy tenso, Javier andaba muy nervioso, por eso la decisión de sacarlo de aquí. Después de eso, Javier Valdés señaló que se sentía intranquilo y que ya analizaba dejar Sinaloa por un tiempo. Fíjate que cuando llegó Javier con la información que ya había entrevistado a Damaso, después recibe el mensaje de que él no quería salir en la película, le dije, ya no puede ser así. Pasaron las semanas y Javier Valdés no salió de Culiacán y nunca recibió una amenaza de la que sus cercanos tuvieran conocimiento. El 2 de mayo, en la Ciudad de México, Damaso López Núñez fue detenido por la Agencia de Investigación Criminal de la PGR y 13 días después, el periodista Javier Valdés fue asesinado. El supuesto asino Javier Valdés, Heriberto Picos, el koala, llegó antes de las 2 de la tarde a Culiacán, a las instalaciones de la PGR, donde se certificó su estado físico, después lo llevaron a los juzgados federales para ser presentado ante el juez y a las 11 de la noche, Hora de México, está programada su primera audiencia en la que se va a enterar de qué es de lo que lo están acusando.